unboxing aliexpress es un solo paquete pero hay varias cositas dentro voy a poner en una pequeñita muestra y quiero que me digáis abajo si adivináis lo que es a ver quién lo adivina quien lo adivine tendrá premio quien adivine algo no hace falta que sea todo ahora os lo mostraré todo bueno ahora os lo muestro de más cerca una cadena de plata si alguien quiere el enlace que me lo pida esto no sé si será regalo de navidad porque yo no me pongo cadenas esto es para mí son preciosos estos pendientes me encantaron y además tiene el cierre que a mí me gusta esto que parecían bolis pues no son dos cepillos de dientes cortitos como a mí me gustan no hace falta más grandes y son de cerdas ahora no me acuerdo porque todo esto es tan chino si queréis más información me la pedís esto es muy curioso porque es para llevar el llavero y abrir los carros del supermercado llevarlo siempre que en vez de necesitar una moneda o lo que sea pues para para desactivar el cierre del del carro esto también es para llevar en él es un llavero pero yo no sé dónde lo llevaré que es una tijerita plegable que corta súper bien lo acabo de probar a ver por aquí y yo bueno no lo pillo pero corta súper bien y entonces se pliega y queda así esto es un rodulador para pintar entre los azulejos para pintar si hay algo blanco de los azulejos esto que podría parecer una bolsa de ir a comprar o así pues no es un protector para la ropa delicada para planchar para ponerla había diferentes tamaños y ponerla encima de según qué ropa estos son valletas de aluminio como el estropajo de aluminio lo único que es en valleta lo tenemos que probar con sartenes o con a ver cómo va y lleva esto para colgarlo esto me compró uno y es repetido para debajo de la pica del armario para poner los botes de limpiadores y todo eso y esto es para el nieto que la pidió él en negro le enseñé varios colores y había colorines muy chillones y así dijo que la quería en negro que la quería en negro pues ala en negro una sudadera súper buena calidad y no me acuerdo ya lo que me costó porque no me acuerdo ya de los precios todo muy barato pues este es mi compra que hay un poco de hogar y un poco de más personal que sería esto más o menos